El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha comparecido en el Parlamento Autonómico para informar sobre la campaña de lucha contra incendios forestales, cuyo periodo de alto riesgo comenzó el pasado 1 de julio. Juan Carlos Suárez Quiñones ha recordado que este año se han dado un 52% menos de incendios que en la media del decenio anterior y ha destacado el amplio operativo para combatirlos puesto en marcha por la Junta de Castilla y León. Hay un operativo de Castilla y León, un operativo coordinado perfectamente por 10 centros de mando, uno en cada provincia y después un mando autonómico radicado en Valladolid que realiza la coordinación superior de todos los centros provinciales. Un operativo autonómico que cada año mejora gracias a la incorporación de nuevos medios. Tenemos 240 efectivos más que en el año 2015. Se han incorporado unos técnicos al centro de mando, hemos incorporado dos nuevas dotaciones de autobomba compuestas de conductor y peón para hacer servicio nocturno, una en Vitigudino, en Salamanca y otra en Benavente, en Zamora y hemos hecho un refuerzo importante de los medios nocturnos con unas cuadrillas heli transportadas de tarde, en horario de 6 de la tarde a 2 de la mañana en Burgos, en Palencia, en Segovia, en Soria y en Valladolid. En su discurso Suárez Quiñones también ha recordado la importancia de acciones de prevención como los tratamientos selvícolas para los que la Junta ha destinado un total de 21,72 millones de euros. También ha apelado el consejero a la ciudadanía para identificar, detener y sancionar a los culpables de originar los fuegos que arrasan nuestra masa forestal.